Buenas noches, Luna. En la gran habitación verde hay un teléfono, un globo rojo y un cuadro de una vaquita que salta sobre la luna y otro más con tres ositos sentaditos en sus sillas. Dos gatitos juguetones, dos calcetines y dos mitones y una casa de muñecas y un ratón que corretea y un cepillo y un gran teñe y papilla en un tazón y una amable viejecita que teje muy calladita. Buenas noches, habitación. Buenas noches, Luna. Buenas noches, vaquita que salta sobre la luna. Buenas noches, lamparita. Buenas noches, globo rojo. Buenas noches, tres ositos. Buenas noches, tres sillitas. Buenas noches, gatitos, juguetones. Buenas noches, lindos mitones. Buenas noches, relojes. Buenas noches, calcetines. Buenas noches, casita. Buenas noches, ratoncito. Buenas noches, peña. Buenas noches, cepillo. Buenas noches, nadie. Buenas noches, papilla. Buenas noches, viejecita que tejes tan calladita. Buenas noches, estrellas. Buenas noches, cielo. Buenas noches, ruidos. Buenas noches, tierra. So this is Buenas noches, Luna.